Biografía Luis B. Meyer Hijo de un chatarrero, reinó en Hollywood durante más de 25 años. Luis B. Meyer fue probablemente la figura más importante de la historia de Hollywood. Convirtió a la Metro en el estudio más importante y glamoroso de Hollywood. Era el Tiffany de los estudios de cine. Fue un verdadero creador de estrellas, pero también era manipulador, violento y corrupto. Piensa en el padrino, si le caías bien te quería, si se la jugabas estabas muerto. El magnate cinematográfico más poderoso que jamás haya producido Hollywood. La fascinante historia de Luis B. Meyer. Estamos en 1924. Luis B. Meyer, de 39 años, acaba de ser contratado para dirigir la mayor fábrica de sueños de Hollywood. Una fábrica que ahora lleva su nombre, Metro Golding Meyer. Meyer toma las riendas del estudio justo cuando la película Ben-Hur, destinada a convertirse en la película muda más importante del año, empieza a rodarse en Italia. Esa gran novela iba a rodarse en Italia con un presupuesto de un millón y medio de dólares, lo que suponía muchísimo dinero en los años 20. Todo el mundo pensaba que su presupuesto era excesivo, una locura. Tenía las dosis exactas de cristianismo y sexo para que se convirtiera en un éxito. La reputación de Meyer depende del éxito de la película, pero el máximo responsable del estudio es un novato en el mundo del cine. Cuando le contrataron, Luis B. Meyer era prácticamente un desconocido. Tenía su propia productora de cine, llamada Luis B. Meyer Film Company, pero apenas había rodado unas cuantas películas. Y ninguna de ellas había conseguido un gran éxito. Aquel era un proyecto gigantesco. Yo diría que el primer proyecto de gran envergadura que le habían encomendado. Pero Meyer ha heredado una producción muy problemática. Después de varios retrasos y errores de casting, Ben-Hur sobrepasa el presupuesto y empieza a naufragar. El rodaje de Ben-Hur fue un verdadero desastre desde el principio. Tenían a un actor muy malo, George Walsh, que jamás había rodado una película antes y que era incapaz de interpretar a Ben-Hur. Su rival en la pantalla, Francis Bushman, era igualmente inexpresivo. Era como si se enfrentaran dos palos de madera. El movimiento fascista estaba cobrando fuerza y los obreros estaban constantemente en huelga. Los robos en el plató se sucedían uno detrás de otro. Era un verdadero desastre. Después de una inversión de casi dos millones de dólares, una fortuna para 1924, la película en la que el estudio ha depositado toda su confianza dista mucho de estar terminada. Desesperado, Luis B. Meyer tuvo que viajar a Roma a intentar solucionar las cosas. Meyer zarpa rumbo a Italia. Tras un largo y pasado viaje, nada más llegar descubre que la situación es aún peor de lo que creía. Los decorados construidos para recrear una batalla naval se han hundido durante la noche y habrá que reconstruirlos. También se había incendiado una galera en la que estuvieron a punto de morir un montón de extras. Todo era un absoluto caos. Meyer estaba convencido de que aquello no podía funcionar. Furioso, Meyer suspende el rodaje y toma una serie de medidas drásticas. Sustituye al director y despide al protagonista, eligiendo en su lugar a una nueva estrella llena de carisma, Ramón Navarro. Por último, decide trasladar toda la producción a Hollywood. Todo fue enviado de nuevo a Hollywood bajo la vigilante mirada de Luis B. Meyer. Básicamente lo que hicieron fue empezar casi de cero en Los Ángeles. El estudio ha gastado ya una gran cantidad de dinero, pero la credibilidad de Meyer está en juego y este decide intentarlo todo para salvar el proyecto. Fue uno de los decorados más grandiosos jamás construidos en la historia de Hollywood. Tuvieron que construirlo todo. El coliseo, los carros, las naves. Recrearon la Roma antigua. Se puso una especial atención en el espectacular clímax de la película. Ben-Hur tenía una secuencia muy elaborada de una carrera de carros en las escenas finales. Y había miles de personas de carne y hueso en la arena. Ofrecieron un premio. El especialista que llegara el primero ganaría 150 dólares más, el segundo 100 y el tercero 50. Así que los aurigas compitieron de verdad. Y cuando ves las ruedas saltar volando de los carros, es que saltaron de verdad. Corrieron rumores de que habían muerto algunos especialistas durante el rodaje de la gran carrera de carros. Al finalizar el rodaje, la película ha costado 5 millones de dólares, una suma colosal para 1924, lo que la convierte en la película muda más cara de la historia. Apenas unos días antes de su estreno mundial, se siguen haciendo cambios en el montaje. Cuando la película se estrena el 30 de diciembre de 1925, Meyer espera ansioso la reacción del público. Su éxito depende de su veredicto. Ben-Hur fue un enorme éxito de público, tuvo unas críticas excelentes y fue considerada una obra maestra. Incluso vista hoy en día, resulta impresionante. La arriesgada apuesta de Meyer ha dado sus frutos. La gran carrera de carros se convirtió en una escena legendaria. Y la Metro se ganó la reputación de ser el estudio que rodaba las películas más grandiosas. Películas épicas. Una reputación que se mantuvo con el tiempo. De la noche a la mañana, la Metro Goldin Meyer se convirtió en un hombre muy conocido y su director era Luis Ben Meyer. El gusto de Meyer por los musicales lujosos, las películas épicas y las películas de entretenimiento para toda la familia deleitaría a generaciones de aficionados al cine. Un día en Nueva York, cantando bajo la lluvia, Bésame Kate, Cita en San Luis, las grandes películas de la Garbo como Minotka, son algunas de las grandes películas de la Metro durante la era de Meyer. Meyer no solo descubría estrellas, también las fabricaba. El genio de Meyer consistía en tomar a personas normales y convertirlas en estrellas de cine. Convertía a donadies en celebridades. Tenían a Joan Crawford, tenían a Jim Harlow, Clark Gable, Catherine Harbour, Spencer Tracy. En su estudio te encontrabas con todo el mundo. Todas eran estrellas de la Metro. Y Meyer convirtió el estudio en su propio imperio de fantasía. La Metro tenía su propio cuerpo de policía, su propio servicio médico, su escuela para niños, donde estudió Elizabeth Taylor. Tenía de todo. No necesitaba salir del estudio para nada. Controlador, calculador y hambriento de poder, una mezcla de orgullo desmedido y talento para los negocios, convertiría a Meyer en el magnate cinematográfico más poderoso de la historia de Hollywood. Bueno, él era el jefe de todo el tinglado. Él tomaba las decisiones y los demás las acataban. Ofreció una visión optimista de Estados Unidos a millones de aficionados al cine. Pero, ¿podría este poderoso magnate estar a la altura de sus propios valores morales o acabaría siendo corrompido por el poder? Luis B. Meyer continuaría produciendo algunos de los más grandiosos espectáculos de la Gran Pantalla. Pero sus comienzos fueron muy humildes. Lázar Meyer, su verdadero nombre, hijo mayor de sus padres judíos, Jacobi Sara Meyer, nació en Rusia en 1885. Su padre era un hombre pequeño y estrecho de hombros. No tenía un físico destacado, pero sí un carácter explosivo que Meyer heredó. Parece ser que no se llevaba bien con su padre, pero con su madre era distinto. La receta de la sopa de pollo de su madre estaba en el menú del comedor del estudio. Si un actor quería un aumento, algo que Luis B. Meyer siempre fue muy reacio a conceder, todo lo que tenía que decir era estoy intentando comprarle una casa nueva a mi madre. Desesperadamente pobres y con ganas de labrarse un futuro, la familia emigró a New Brunswick cuando Meyer tenía siete años. La vida era dura. Jacob Meyer vendía chatarra para llegar a fin de mes. Pero fue en estos comienzos difíciles donde Meyer adquirió la capacidad de supervivencia que le permitiría destacar en el despiadado mundo de Hollywood. Desde que estaba en el jardín de infancia, cuando salía de la escuela, el abuelo iba de puerta en puerta pidiendo trozos de metal. Sé que esto suena como una película de Mickey Rooney, pero para cuando estaba en octavo curso, mi abuelo tenía a todo un grupo de niños trabajando para él. Empujado por la ambición y soñando con Estados Unidos, Meyer abandonó su hogar y se trasladó a Boston cuando era adolescente. Allí conoció a su primera esposa, Margaret Semberg. La recatada Margaret representaba todo lo que él le pedía a una mujer. El abuelo era muy decidido y eso la atraía. Sabía hacerse notar. Y él la cortejó. La pareja se casó en 1904. Sus dos hijas, Eddie e Irene, nacieron poco después. Para alimentar a su familia, Meyer empezó a aceptar pequeños trabajos. Incluso trabajó como portero de un cine. Fue un trabajo que le cambió la vida. En aquellos años, las películas eran consideradas todavía una novedad, pero Meyer reconoció inmediatamente el potencial de aquella nueva industria. Creció siendo un chico pobre y entendía el alivio que supone entrar en un cine y olvidarte de tus problemas. Sabía lo necesario que era evadirse. Poco después de entrar en contacto con el mundo del cine, Meyer se enteró de que se vendía un cine abandonado en el suburbio de Haverhill, Massachusetts. Se llamaba La Gema, aunque algunos jocosamente lo llamaban El Germen porque estaba en muy mal estado. Meyer tuvo la intuición de que aquel podría ser un buen negocio. Inquieto y ambicioso, el emprendedor joven de 22 años pidió un préstamo de 600 dólares, el equivalente a 6.000 dólares de hoy, y compró su primer cine. Fue aquí donde desarrolló su capacidad para descubrir el talento y su instinto para narrar historias. Se sintió absolutamente fascinado por el público. Me contaba que se quedaba al fondo del cine y observaba las reacciones del público durante la proyección de aquellas películas mudas, que les interesaba, que les aburría cuando se movían en sus asientos. Renovado y rebautizado Orfeun, el cine fue rentable desde el principio y Meyer pronto empezó a ser propietario de varios cines. Su expansión continuó y pasó de exhibir las películas a distribuirlas por toda Nueva Inglaterra. Debemos recordar que en 1914 la distribución de las películas de cine apenas estaba comenzando. En aquellos tiempos, nadie se había labrado un nombre como distribuidor y aparentemente él vislumbró la posibilidad de levantar un imperio. Es extraordinario que hiciera algo así siendo tan joven. En 1915, Meyer era propietario de una rentable cadena de cines y vivía el sueño americano en una zona residencial de Boston. También se convirtió en ciudadano de su país adoptivo. Cuando el funcionario le preguntó cuál era su fecha de nacimiento, contestó, el 4 de julio. Nadie sabe si Meyer sabía de verdad o no cuál era su fecha de nacimiento, pero él decidió que el 4 de julio sería su cumpleaños y todos los años se celebraba una gran fiesta en el estudio. Meyer continuó siendo intensamente patriótico durante el resto de su vida. En 1915, Meyer distribuyó una película que llevaría su carrera a nuevas alturas, El nacimiento de una nación. La película defendía al Ku Klux Klan y provocó una gran controversia desde el día de su estreno. Meyer apostó fuerte y empeñó todo lo que tenía para conseguir los derechos de distribución de la película en Nueva Inglaterra. Aquella resultó ser una de las operaciones más inteligentes de Meyer. La película, aunque defendía una tesis lamentable, era un prodigio técnico y fue el comienzo de su primera fortuna. Meyer se embolsó un cuarto de millón de dólares, el equivalente a dos millones y medio de dólares de la actualidad. Pero aunque él ganó una pequeña fortuna, los productores de la película ganaron aún más. A Luis B. Meyer le fascinaba la idea de hacer películas. De alguna forma, la idea de limitarse a distribuirlas no era suficiente para él. Pensó, yo puedo hacerlo, buscaré guionistas, buscaré estrellas y buscaré directores. En 1918, buscando fama y fortuna, Meyer se subió junto a su familia a un tren con destino a Hollywood que se estaba convirtiendo en la meca del cine. Aquí empezó a producir las películas de evasión que habían cautivado al público de sus cines. El héroe era puro y virginal. La heroína era pura y virginal. Así era el mundo de ensueño que posteriormente Meyer trasladaría las películas que haría posteriormente. Pero Meyer necesitaba una estrella. Le llegaron rumores de que la temperamental Anita Stewart, una de las mayores estrellas de la época, se sentía explotada y minusvalorada y había sido hospitalizada a causa de una crisis nerviosa. Meyer decidió ir a visitarla al hospital y resultó que fue la única persona de la industria del cine que fue a visitarla. Su habilidad para tratar con personas frágiles y aprovecharse de las debilidades de los demás le sería de mucha utilidad en años venideros. Anita Stewart era una de las principales estrellas de la época y así se hizo con sus servicios. Meyer supo ver la oportunidad. Pero aquellos eran tiempos duros para los productores independientes. Entonces el mundo del cine era un negocio muy inestable. Nacían nuevas compañías constantemente. Creo que mi abuelo vio clara la jugada se dio cuenta de que tenía que fusionarse con alguien más importante que él. En 1922, Marcus Lowe, un magnate propietario de una gran cadena de cines en Nueva York, necesitaba nuevas películas para llenar las butacas de su imperio en expansión y decidió comprar dos estudios de Hollywood y fusionarlos en uno. Y cuando Marcus Lowe fusionó Metro y Goldin, todo el mundo estaba al tanto de la operación. Una vez más, Meyer vio cómo se presentaba su oportunidad. Invitó al poderoso empresario a visitar su pequeño estudio. Ese día, Meyer interpretó el papel de su vida y convenció a Lowe para que le contratara como su director de producción. Meyer podía vender cualquier cosa. Si no se hubiera dedicado a vender películas, hubiera vendido maquinaria o virutas de hierro. Era capaz de vender cualquier cosa. Con 39 años, aquel muchacho procedente de Rusia había alcanzado un puesto que podía satisfacer su ambición. El carismático nuevo ejecutivo se propuso producir 52 películas al año, una a la semana. Pero para conseguirlo tendría que construir una fábrica de sueños como jamás se había visto otra igual. En 1924, Luis B. Meyer fue nombrado director de producción del mayor estudio de Hollywood, Metro-Goldin Meyer. El productor se hizo con las riendas de la inmensa y moderna fábrica de sueños que la compañía tenía en Calver City. Pero esta fábrica dependía de un suministro constante de estrellas para poder funcionar. Luis B. Meyer creía que la estrella era el principal ingrediente de una película. Puede que eso fuera debido a que le costara leer los guiones. Nunca fue muy amante de los libros. Y a él le encantaba la personalidad de las estrellas. Su primer gran descubrimiento fue una actriz sueca llamada Greta Lovisa Gustafsson, que acabaría siendo más conocida por su nombre artístico, Garbo. Meyer descubrió a Greta Garbo en Berlín y al principio no le causó una impresión especial. A Meyer le parecía regordeta y poco agraciada. Pero había algo en ella, no sé si fue su voz o su porte que le intrigó, así que se arriesgó y le ofreció un contrato. La Garbo es una diosa del cine. Pero Meyer no se limitaba a descubrir estrellas, también las fabricaba. Podía convertir a una desconocida en una estrella capaz de cautivar al público. Todo estaba prefabricado. Joan Crawford era Lucy Leser de Texas y Meyer organizó un concurso para buscarle un nombre. Y esa actriz ha pasado a la historia como Joan Crawford. Para pulir a sus estrellas hasta la perfección, Meyer contrató a profesores de baile maquilladores, estilistas y a un ejército de publicistas. Meyer creía que una estrella de cine es una criatura mitológica que vive en una ciudad de estrellas y que de alguna forma todo lo concerniente a esa persona debe interesarnos. Trataba a sus empleados como si fueran miembros de una familia real. Si se sentían infelices, el abuelo les decía, me han dicho que estás triste, ¿qué puedo hacer por ti? Si tienes problemas con la casa, deja que te arregle un préstamo. Siempre se referían a él como a nuestro papá. papá Meyer. Todo el mundo era mispoque, que significa familia en yiris. Pero para las estrellas, pertenecer a la familia de la metro tenía un precio. Meyer les dirigía con puño de hierro. Era él quien les marcaba la dieta. Si veía que alguien ganaba unos gramos, le ponía a comer ensaladas de lechuga. Las actrices solo podían tener hijos en determinadas épocas cuando se detenía o se ralentizaba la producción de películas. Y les obligaba a firmar contratos blindados. Sus estrellas eran una especie de bienes muebles. Parece ser que el contrato de Joan Crawford estipulaba hasta la hora en la que la actriz tenía que acostarse. Además, los contratos incluían una cláusula de moralidad. Si una estrella cometía actos inmurales o era condenada por un delito que acarreara deshonra para ella o para el estudio, el contrato podía ser declarado nulo. Era un sistema de esclavitud. Y si una estrella se atrevía a desobedecerle, Meyer montaba en cólera. Luis B. Meyer tenía un carácter extremadamente violento. Cuando Betty Garrett fue a quejarse de que la había atado con un contrato de siete años, Meyer le dijo que debería aceptar ese privilegio y le aplastó el pie para que se pasara unos días sin poder andar. Mientras las estrellas hacían lo que él quería las trataba muy bien. Cuando le traicionaban firmaban su sentencia de muerte. Ser castigado por la metro significaba ser expulsado del paraíso porque no era solo que no pudieras trabajar en la metro, no podías trabajar en la industria del cine. Punto final. Sin embargo, a cambio de sus servicios, Meyer ofrecía a sus estrellas la recompensa definitiva. Las convertía en estrellas más grandes de lo que eran antes de pasar por sus manos y eso es lo que quiere toda estrella de cine, ser aún más famosa. A principios de los años 30, la nómina de estrellas de la metro era el quién es quién de la constelación de Hollywood y el estudio alardeaba de tener más estrellas que el cielo. Pero lo que resultó ser el descubrimiento más importante de Meyer no fue una estrella, fue un productor de 25 años que había contratado justo antes de entrar en la metro llamado Irving Thalberg. Irving Thalberg, conocido como el niño prodigio, fue el genio creativo de la metro. Aunque de salud frágil y con problemas cardíacos, Thalberg tenía un gusto impecable. Meyer trataba al joven productor como al hijo que nunca tuvo. Meyer confiaba en Thalberg y delegó en sus manos el lado creativo del negocio casi por completo. Con la ayuda de Thalberg, la metro rodó clásicos del cine mudo como La mujer ligera, protagonizada por John Gilbert y Greta Garbo. Al mismo tiempo, Meyer trabajaba entre bambalinas para aumentar el poder de su creciente imperio. Consciente de la importancia de la publicidad, llegó a un acuerdo que le haría controlar el poder de los medios de comunicación. Trabó amistad con el magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien buscaba un estudio para su pequeña empresa de producción y para su amante, la actriz Marion Davies. Hearst era el Rupert Murdoch de su tiempo y Meyer, de forma muy inteligente, pensó que si establecía la compañía de producción de las películas de Marion en su estudio, recibiría mucha publicidad gratis en los periódicos de Hearst. Y eso fue lo que sucedió. Fue una sociedad ideal. Marion Davies recibió un bungalow en el estudio de la Metro, donde ella y Hearst podían citarse, mientras que las películas de la Metro recibían unas críticas entusiastas. Meyer tenía cada vez más poder y empezó a cultivar la amistad de personas todavía más poderosas que él. Invitaba a jefes de Estado, senadores y congresistas a visitar su ciudad de fantasía y a conocer a sus estrellas. Meyer empezó también a participar en las actividades del Partido Republicano. De igual forma que en la actualidad demócratas y republicanos acuden a Hollywood en busca de dinero. Meyer tenía mucha influencia porque era quien tenía la llave del dinero. Meyer no tardó en ascender en la carrera política. Pronto fue elegido presidente estatal del partido. Pero posiblemente la relación que más beneficios lo reportó fue la que trabó con un desconocido burócrata de Washington llamado Herbert Hoover. Meyer había conocido a Hoover cuando éste era secretario de comercio y pronto se hicieron amigos. Meyer vio en Hoover a un hombre muy dinámico y creo que Hoover vio en Meyer a un hombre muy temperamental pero también un hombre capaz de cumplir sus promesas. Pocos años después cuando Hoover decidió optar a la presidencia del país Meyer fue su principal benefactor. Consiguió que todos los trabajadores del estudio donaran un día de su salario a Hoover. A cambio de su apoyo Meyer se vio en condiciones de influir en algunas decisiones tomadas en las más altas esferas del gobierno. Los grandes estudios eran propietarios de los cines y eso se consideraba monopolio. Pero gracias a la relación que Meyer tenía con Hoover el gobierno no tocó ese tema durante mucho tiempo lo cual es una muestra del poder que tenía Meyer en los circuitos de la más alta política. Cuando tomó posesión de su cargo de presidente de Estados Unidos en 1929 Hoover invitó a Meyer y a su familia a pasar la noche en la Casa Blanca. Fue un gran momento para el emigrante ruso. Al término de los locos años 20 Meyer estaba en el mejor momento de su carrera. Su voz era escuchada en las más altas esferas del país y era amigo del presidente pero sin él saberlo su control del estudio estaba a punto de correr un serio peligro. A finales de los años 20 Luis Ben Meyer el hombre que había entrado en el mundo del espectáculo vendiendo entradas en un cine no solo dirigía el mayor estudio de Hollywood dirigía Hollywood. Los jefes de los otros estudios jamás se enfrentarían con Luis Ben Meyer pero su poder seguía limitado en un aspecto crucial. No debemos olvidar que a pesar de su enorme influencia Luis Ben Meyer no era más que un empleado en la Metro Golden Meyer. El 5 de septiembre de 1927 murió Marcus Lowe presidente de la compañía matriz de la Metro. Diez días más tarde Nicholas Schenk lugarteniente de Lowe se convirtió en presidente de la compañía y en jefe de Meyer. De pronto todo había cambiado. Schenk junto a la viuda de Lowe empezó a planificar la venta de la Metro a espaldas de Meyer. Tras la muerte de Marcus Lowe Nicholas Schenk se convirtió en una gran amenaza para Meyer. El conflicto llegó a su punto culminante en la primavera de 1929 cuando Meyer se enteró de que la Metro estaba a punto de ser vendida a los estudios Fox dirigidos por William Fox sin que nadie hubiera contado con él. Las negociaciones habían durado meses y lo que era aún peor Meyer supo que Irving Talbert el jefe de producción al que quería como a un hijo estaba al tanto de todo. A cambio de traicionar a Meyer Irving Talbert recibió 250.000 dólares lo cual era una gran suma para la época. Se hablaba de que Irving Talbert podría convertirse en el nuevo director del estudio. Meyer se sintió desolado. Pero Meyer no estaba dispuesto a permitir que vendieran el estudio sin presentar batalla. Se valió de sus contactos en la Casa Blanca para detener el acuerdo. Parece ser que Meyer le pidió a Hoover que hiciera algo porque creía que la venta no era legal. En su opinión la compra de la metro por parte de Fox era una violación de la ley antitrust de Sherman. Pero el 29 de octubre de 1929 intervino el destino. La bolsa se derrumbó. De pronto las acciones de William Fox habían perdido todo su valor. Acosado por una deuda colosal Fox se vio obligado a abandonar su intento de comprar la metro. Es que Eng se quedó colgado de un hilo. También Talbert quedó fuertemente endeudado. Meyer que tenía pocas acciones de la compañía fue el único que no se había afectado por la crisis. De pronto el complot contra él perdió toda su fuerza. Meyer recobró el control del estudio pero su relación con la compañía matriz ya no sería la misma. Aquello le hizo ver que su posición en la compañía era muy vulnerable porque hasta la muerte de Marcus Lowe él era el amo del gallinero por decirlo así. Pero en cuanto murió Lowe su posición como mero empleado quedó a la vista de todo el mundo y aquello le resultaba extremadamente humillante. La relación de Meyer con Talbert tampoco volvería a ser la misma. El antiguamente fiel Talbert trataba ahora directamente con Schenk pasando por encima de Meyer y cuestionando así su autoridad. Meyer se sentía celoso y envidioso y le apretaba las tuercas a Talbert pero poco a poco Talbert se iba haciendo con parte del poder y del prestigio del estudio y Meyer se veía obligado a concedérselo porque sabía que Talbert tenía un sentido del gusto del que él carecía. El conflicto entre Luis B. Meyer y Talbert era constante. A pesar de estas rivalidades internas en la década de los 30 la metro de Meyer iba viento en popa. La crítica elogió melodía de Broadway. Greta Garbo estaba a punto de pronunciar sus primeras e inmortales palabras en Anna Christie y los Oscar una ceremonia que Meyer había creado para generar aún más publicidad para su constelación de estrellas iban a celebrar su primera entrega de premios. Pero Estados Unidos estaba pasando por tiempos difíciles. Durante la depresión todo el mundo sufrió. El desempleo era enorme la gente pasaba hambre todos los días se oían noticias acerca de personas que se habían suicidado llenas de desesperación. Fueron años muy duros. Pero por apenas 10 centavos la gente podía ir al cine. El público quería huir de la realidad y Meyer respondió produciendo películas glamurosas opulentas y plagadas de estrellas como Gran Hotel de 1932. También empezó a producir musicales un entretenimiento optimista dirigido a toda la familia que pronto se convirtió en la seña de identidad del estudio. Creo que el optimismo de Luis B. Meyer provenía de la idea de que cualquier cosa era posible en Estados Unidos. Él amaba Estados Unidos. La metro era un reflejo de sus valores. ¿Y cuáles eran esos valores? Unos valores perfectos para su tiempo. Mamá elevada a la séptima potencia y pastel de manzana. A principios de los años 40 la serie de Andy Hardy con su moralina de fácil asimilación y su mensaje de papá siempre tiene razón representaba el 50% de los ingresos del estudio. Pero entre bastidores la vida en el estudio de la metro no era precisamente apta para todos los públicos. Luis B. Meyer que había creado un mundo de ensueño en sus películas vivía también en su propio mundo de fantasía y de alguna forma creía que sus estrellas podían vivir como santos y comportarse como los héroes y heroínas de sus películas. Algo que era totalmente imposible. Entre las estrellas de la metro se produjeron muchas infidelidades y abundaba la promiscuidad sexual. John Crawford por ejemplo tuvo una larga historia de aventuras extremadamente apasionadas a veces dos y tres al mismo tiempo. Cuando la realidad contradecía la imagen limpia y saludable que Meyer quería que proyectara su estudio no se detenía ante nada para impedir sacar de apuros a sus estrellas e impedir que su nombre apareciera en las columnas de cotilleo. El departamento de publicidad del estudio conocía el vicio entre comillas que tenía cada estrella y se limitaba a intentar ocultarlo. Se eliminaba y borraba cualquier cosa desagradable ya fuera un mal matrimonio o algún hecho sordido del pasado. Se asegura que llegaron a ocultarse actos delictivos. Se dice que Gable atropelló a alguien puede incluso que llegara a matarle pero su cuerpo de policía privado cubrió todo el asunto. Los ejecutivos se presentaron en la escena del crimen y lo limpiaron todo. Borraron todas las pruebas lo mejor que pudieron. Gable era una inversión demasiado importante como para permitir que le salpicara un escándalo. Pero hubo algunos escándalos que ni siquiera Meyer pudo tapar. La mañana del día del trabajo de 1932 se encontró el cadáver del ejecutivo de la Metro Paul Byrne marido de Gina Harlow desnudo y boca abajo en un charco de sangre en su casa al norte de Beverly Hills. Cuando un empleado de la casa llamó a Irving Talbert para pedirle que fuera enseguida Meyer le siguió. La mitad de los ejecutivos del estudio estuvieron en la habitación en la que Paul Byrne se había pegado un tiro. El caso ocupó las portadas de los periódicos y el nombre de Meyer salió a relucir. ¿Había ocultado algunas pruebas el director del estudio? No llamaron a la policía hasta que ellos llegaron. Sin embargo y a pesar de los rumores estos escándalos apenas embañaron la reputación de Meyer. Fue cuando empezó a naufragar su propio matrimonio cuando empezó a cuestionarse la imagen paternal del magnate del cine y la solidez de sus valores familiares. En 1933 Luis B. Meyer tenía 48 años y llevaba la agotadora vida que se supone que debe llevar un magnate del cine. Su salario de más de un millón de dólares al año le convertía en el ejecutivo mejor pagado de Estados Unidos. Su fortuna personal era la equivalente a 40 millones de dólares de hoy. Pero su vida familiar estaba empezando a desmoronarse. Margaret Senberg era una mujer dulce en muchos aspectos pero se sentía completamente perdida en el glamuroso mundo de Hollywood. Nunca dejó de ser una sencilla chica de pueblo. Yo siempre he intentado reconstruir lo que pudo haber pasado. Es como un reino como un reino en el que vive un rey con sus cortesanos ayudantes y principitos y no creo que Maggie quisiera ser la reina de ese reino. Su idea de la familia era estar juntos los cuatro y para el abuelo su familia era todo el estudio de la metro. Cuando a Margaret que ya tenía 50 años le hicieron una histerectomía su matrimonio se deterioró aún más. La naturaleza de la relación cambió. Parece ser que mi abuela ya no se sentía cómoda haciendo el amor con mi abuelo y mi abuelo buscó en otra parte. Aunque antes había reprochado a otros sus infidelidades ahora Mayer buscaba la compañía de las jóvenes aspirantes a estrella que pasaban por su despacho. Creo que a principios de los 40 ya empezó a salir a cenar con algunas chicas y a llevarlas a bailar. En los años 30 Luis B. Mayer quedó prendado de Jim Howard a finales de los 30 conoció a una actriz llamada Beatrice Robertson. Me contaron una anécdota según la cual Mayer estaba presentando a Lena Horne en una conferencia de prensa y de pronto Lena Horne sintió la mano de Mayer debajo de la mesa subiéndole por debajo de la falda y ahí terminó la conferencia de prensa. Regalaba pieles joyas orquídeas que eran muy populares en esa época las sacaba a bailar con una carabina por alguna razón estas mujeres consideraban que aquella forma descarada de comprar su amor resultaba ofensiva y generalmente acababan rompiendo su relación con él. La relación de Mayer con sus hijas también se deterioró. No es ningún secreto de familia que mi abuelo estimulaba la competitividad entre sus dos hijas ¿Quién de las dos me quiere más? Y las dos se peleaban entre ellas por intentar impresionarle. Las dos hermanas se casaron con hombres que pertenecían a la industria del cine. En 1930 Eddie se casó con un prometedor ejecutivo llamado William Guest e Irene se casó con David Oselsnig un exitoso productor independiente posteriormente conocido por hacer lo que el viento se llevó pero incluso después de abandonar el hogar Mayer siguió exigiéndoles mucho a sus hijas Si cortaban su relación con él si le desafiaban si no le mostraban su lealtad todas las navidades todos los cumpleaños tenían que oírle el abuelo no tenía ningún reparo en utilizar a la gente La relación de Mayer con su hijo adoptivo Irving Talberg no era mucho mejor a pesar de su frágil salud y de sus ausencias del estudio el joven productor se llevaba con frecuencia el mérito del éxito de la metro a veces Mayer sentía celos de Talberg cuando la prensa se deshacía en elogios al niño prodigio y aseguraba que era la verdadera fuerza que impulsaba al estudio Mayer se sinceraba con sus amigos y les decía que aquello le dolía porque él era el verdadero visionario no Talberg y Mayer jamás olvidó la traición de Talberg en la fracasada compra por la Fox pero en 1937 su enfrentamiento con Talberg finalizó definitivamente a la edad de 37 el niño prodigio de la metro contrajo una neumonía y murió dejando a Mayer el control absoluto del estudio se dice que en el funeral de Talberg Mayer declaró ¿no es Dios bueno conmigo? tras la muerte de Irving Talberg Luis B. Mayer reaccionó de forma contradictoria naturalmente al principio sintió la pérdida de un compañero de trabajo tan antiguo alguien que había estado con él desde el nacimiento de la metro pero en privado una parte de él pensaba bueno durante años la gente ha estado diciendo que Luis B. Mayer no sería nada sin Talberg así que ahora se le presentaba una gran oportunidad ya no tendría que batallar con Talberg no tendría que luchar para tenerle controlado Talberg había desaparecido pero se estaban preparando grandes cambios a finales de los años 30 empezaron a sonar los tambores de guerra en Europa y sin embargo los magnates de Hollywood muchos de los cuales eran judíos tardaron en alzar su voz contra Hitler en ese sentido Luis B. Mayer fue uno de los peores magnates especialmente de los magnates judíos Luis B. Mayer no quería perder los mercados europeos que cada vez en mayor medida estaban cayendo en manos de Hitler y Mussolini y el llamado pacto fascista Mayer continuó haciendo negocios con Alemania incluso después de que Hitler hubiera invadido gran parte del este de Europa en una fecha tan avanzada como junio de 1939 meses antes del inicio de la guerra Mayer dio la bienvenida a su estudio a un grupo de directores de periódicos nazis que habían ido a visitar Hollywood recibió por ello cartas de indignación por parte de otros magnates en las que le preguntaban Luis ¿cómo has podido hacerlo? pero el negocio es el negocio cuando Estados Unidos entró en la guerra Mayer se dio cuenta de que una actitud más patriótica beneficiaría el negocio el estudio produjo una serie de lucrativas películas ambientadas en tiempos de guerra como Levando Anclas y Batán mientras tanto en el frente personal Mayer continuó buscando compañía fuera de su matrimonio se enamoró de una bailarina de claqué de piernas maravillosas llamada Ann Miller Ann Miller tenía todo el encanto que él buscaba en una mujer y la adoraba adoraba sus interpretaciones en películas como Un día en Nueva York era graciosa e ingeniosa al señor Mayer le gustaba bailar y Ann era una gran compañera de baile y cuando Ann Miller le dijo no voy a casarme con otro hombre Luis B. Mayer llegó a un punto en el que pensó que aquel era el fin de su mundo creo que cuando estaba solo Luis B. Mayer era un hombre muy triste no soportaba la soledad y eso es algo que le pasa a mucha gente poderosa su mujer Margaret se mostraba cada vez más distante y su salud no era buena estoy seguro de que él empezó a pensar que quizá fuera buena idea a divorciarse y durante ese tiempo mi abuela no pudo reprimir las lágrimas se sometió a una operación de cirugía estética pensaba que si parecía un poco más joven y guapa como si fuera posible ser más guapa que ella podría recuperar a su marido no fue así y como en aquellos tiempos la cirugía estética estaba empezando le dejaron cicatrices en la cara aquello sí que me rompió el corazón y además él no volvió con ella después de 42 años de matrimonio Mayer se divorció de su mujer poco después el envejecido magnate de Hollywood sería también expulsado de la única otra familia que había conocido la Metro Golden Mayer para 1945 la Metro había ganado cinco premios Oscar a la mejor película más que cualquier otro estudio y Luis B. Mayer de 60 años seguía siendo el ejecutivo mejor pagado de la industria del cine continuó cuidando el talento y atrajo a Abba Gardner Spencer Tracy y Katherine Herman al estudio junto a estrellas infantiles como Judy Garland Mickey Rooney y Elizabeth Taylor sin embargo Hollywood estaba cambiando después de la guerra el sistema de los estudios empezó a desmoronarse la Metro al igual que el resto de los ocho grandes estudios era la propietaria de todo desde las estrellas a los cines en los que se proyectaban sus películas pero en 1948 el gobierno rompió este monopolio obligando a las cadenas de cines a separarse de los intereses de los estudios esto privó a los estudios de su mayor fuente de ingresos la venta de entradas y las compañías perdieron liquidez a partir de entonces fue imposible tener estrellas esperando a que les llegara la película adecuada a finales de los años 40 la Metro empezó a tener problemas económicos después de la guerra también cambiaron los gustos del público mientras la Metro continuaba produciendo grandes espectáculos con una excesiva dosis de azúcar el público acudía más a ver una nueva raza de películas más realistas Bogarty Bacall y las películas de suspense de Hitchcock y sus películas de hombres y mujeres bailando valores americanos y pastel de manzana ya no le decían nada al público estadounidense fuera de la pantalla la tensión crecía en Hollywood los guionistas fueron acusados de simpatizar con el comunismo y se pidió a los directores de los estudios que tomaron partido una vez más se negociara lo primero y Mayer aceptó la lista negra de Hollywood prohibiendo trabajar en la Metro a los llamados subversivos pero a pesar de las dificultades a las que se enfrentaba Mayer se mostraba cada vez más distraído un divorcio es algo muy desagradable y supongo que en aquella época su mente estaba ocupada en gran parte por sus problemas familiares era evidente que mi abuelo quería volver a casarse se sentía muy solo a mediados de los años 40 Mayer conoció a Lorena Dunker viuda de un ejecutivo de publicidad y una vez más volvió a enamorarse en esta ocasión se encontraría la alegría y la compañía que tanto tiempo llevaba buscando cuando conocí a Lorena Dunker me pareció la mujer más encantadora que había conocido y créame yo había conocido un montón de mujeres encantadoras en Hollywood sencillamente te desarmaba la pareja sorprendió a Hollywood y se casó las noches de baile y los viajes con Lorena alejaron a Mayer de su despacho al igual que su nueva afición las carreras de caballos y sus caballos Busser y Zansap le dieron muchas satisfacciones pero ni a los accionistas de la Metro ni a Nick Schenk les hacía mucha gracia que Luis B. Mayer pasara cada vez más tiempo en los hipódromos ¿por qué no está en el estudio? alarmado por el descenso de rentabilidad del estudio Schenk empezó a buscarle un sustituto creía que Mayer había dejado de anticiparse a los gustos del público algo que hasta entonces había sido el punto fuerte del productor en 1948 Schenk nombró a un prometedor y joven ejecutivo Dore Shari vicepresidente asociado encargado de la producción de la Metro nombraron a Shari pero eran como el aceite y el agua Shari veía las cosas de otra forma quería hacer películas de contenido social y Mayer era un republicano conservador que quería hacer películas sólidamente americanas jamás consiguieron congeniar aunque Shari estaba a las órdenes de Mayer era evidente que estaba deseando que el viejo león de la Metro se jubilara de una vez mi abuelo sospechaba que Shari estaba intentando retirarle de la circulación en 1951 ambos estaban en conflicto permanente Mayer intentó afianzar su control hizo una llamada fatal a Nueva York y dijo muy bien o Shari o yo y aquello era lo que Nicholas Schenk estaba deseando oír cuatro semanas más tarde Mayer se vio obligado a abandonar las riendas del estudio al que había dedicado toda su vida aquel fue su final Mayer nunca se recuperó del impacto de esa decisión creo que se sintió como mucha gente que levanta un imperio y lo pierde traicionado subestimado y furioso después de todo era un hombre que había estado en el estudio desde los años 20 y había conseguido muchos éxitos probablemente estaba desconectado de los gustos del público pero en lo que a él respectaba seguía siendo el gran jefe del estudio y se sintió furioso tras abandonar la metro Mayer intentó convertirse en productor independiente pero ya nadie quería hacer negocios con Luis B. Mayer porque ya no estaba en la metro durante esos cinco años fue un hombre diferente intentó buscar consuelo pero estaba inquieto buscaba respuestas él pensaba que algún día acudirían a él suplicándole que regresara que Doreseri se arrodillaría ante él y que irían a rogarle pero no fue así deseoso de reivindicarse Mayer planeó en secreto su regreso trabajó entre bambalinas para intentar reunir las acciones suficientes para recuperar el control de la metro pero en la junta de accionistas le atacaron desde todos los ángulos de forma cruel y despiadada los accionistas votaron en su contra fue un golpe demoledor además la salud del productor de 75 años estaba empezando a fallar las manchas de sus pulmones se habían convertido en un cáncer al principio le hospitalizaron recuerdo que cuando le visitaba él me decía saldré de aquí enseguida pero la última etapa de su carrera le estaba pasando factura una semana después el 29 de octubre de 1957 Mayer murió de leucemia miles de estrellas muchas de las cuales le debían su carrera rindieron homenaje al legendario magnate en su funeral Janet Donald cantó Oh Sweet Mystery of Life Spencer Tracy leyó el panegírico su funeral fue un momento triste en la historia de Hollywood lo más trágico es que Luis B. Mayer amaba los finales felices amaba los finales Made in Hollywood pero su vida no terminó así fue expulsado del estudio que él había hecho grande y se convirtió en un jubilado más sin embargo su nombre continúa siendo sinónimo del mejor cine su genio a la hora de hacer películas es que se dio cuenta de que las vidas de la mayoría de la gente son muy dolorosas muy difíciles y están llenas de obstáculos y en sus películas les ofrecía una forma de evadirse de todo eso convertía sus sueños en algo real y posible por muy terrible que pudiera ser su final nadie puede ponerles un pero a las películas que produjo son brillantes y gracias a Dios aún están con nosotros y gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios